Gracias Roberto, un marco de público interesante. Ahí salía la bandera de la FIFA, a los muchachos de Estados Unidos, el equipo que hasta hace poco, podemos decir el equipo poderoso. Pero hoy en el terreno del juego no ha sido superior a nosotros. Tenemos una buena intensidad, buen manejo, la bandera como siempre de Panamá y nuestro orgullo, Roberto Moreno, daba inicio a las sesiones y ha sido Panamá la que más lo ha intentado, la que más ha tenido llegadas, un envío largo, pero finalmente aparecía Olozonde, que ha tenido un buen partido. Pero Panamá ha tenido llegada, ha tenido desdoblamientos por las bandas y lo ha intentado con muy buena organización dentro del mismo terreno de juego. Nuevamente exigido el portero de Estados Unidos, hasta tal punto que no hemos mencionado el portero panameño, esto es una de las acciones. Aquí aparecía Arellano, que cometía falta, bien creo que Roberto Moreno en lo que ha tenido, aquí le trata de hacer de lujo Rodríguez, no se consigue la acción, ahí se lesiona el jugador Arellano lastimosamente, ya parte del partido, Panamá tiene más posesión, tiene una llegada por las bandas. Saca de banda la selección panameña. Enviere la pregunta por la camiseta, en el cambio, no pudo Ronnie. Blacky, la pelota abriendo la para que la tenga Kertzok, espera Leandro, larga la pelota, Barber, se equivocó Thompson, con el esférico de sus pies. Thompson, el arcano, Silva para quedarse con el esférico. Ronnie puede llevar mucho peligro. Oh oh, Mackenzie es el que arranca, cuidadito, que no se vio desde que entró, tocando la pelota, oh oh, la Silva, la tocó mal para Mackenzie. Tiene perfil para eso, la versatilidad y la experiencia de otro tipo de cheque. Gol, el toque de buscando a Casuelo Mendejati, se equivocó Chani, más Chani, salió, gol. Adelantado. Anulado. No me festeje, no me salte, no me brinque, no me goce. No hay nada. Vamos a ver si fue verdad. O fue mentira. Aquí está la acción. Sí, 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 está adelantado, está adelantado. Estaba adelantado. Y también se le llevó con la mano. Estaba adelantado. Estaba adelantado. Y te implica el carro aquí a Nelson, mete pierna a Thompson. Hapji, Hapji Wright. La pelota para que salga jugando Cristian Polsic. Polsic, 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 Polsic. Golazo. Golazo. Gol. De USA. Aparece Cristian Polsic. Para limpiar el área. Dice hola y adiós. ¿Qué forma de hacerlo Polsic? Para poner a USA por delante del marcador, Carlos. Sí, una acción donde hay que resaltar la habilidad del jugador. Pero me parece que no perfila el defensor panameño. Cuando lo quiere hacer es demasiado tarde la habilidad del jugador para llevárselo. Y después el remate, el último. Los asistentes técnicos reclamando también allí a los árbitros el tema del tiempo. ¡Se acabó! ¡Victoria para USA! ¡Victoria de USA! ¡Ganó Estados Unidos!